¿Cómo agregar y editar secciones en un menú compartido? En Partner Portal, cliquea en Productos. Recordá que si tenés un menú compartido, los cambios que hagas se aplicarán a todas tus sucursales. Para agregar una nueva sección, cliquea sobre el botón Agregar, ubicado en la parte superior del listado de secciones y grupo de opciones. Selecciona Sección del listado que se despliega. Ingresá un nombre para la sección. Presiona Guardar y se te preguntará si aceptás crearla para todos los locales que comparten el menú. Confirma y listo. La sección ya fue creada. Luego solo tendrás que agregarle los productos que quieras. No olvides verificar que su estado esté disponible en el Switch para que sea visible para los usuarios. Para editar una sección, presiona el lápiz junto a su nombre. Si quieres eliminarla, presiona la papelera y confirma la eliminación. No olvides que si borrás una sección, también se eliminarán los productos que contiene para todos tus locales. ¡Gracias!